Hoy me voy al estadio que juega mi atleti, que suenen los bombos, que tiren confeti, que hoy al rival no lo comemos aunque sea difícil. Y cuentan que en 1974, nace una pasión en nosotros, que no deja de crecer. Jugando al balón eres el mejor de todos, ahí todos somos uno solo, y hasta el fin te llevaré. Al mojí atleti, cuando el viento suple fuerte volaremos, amarillo y negro son mis sentimientos. La torre de vela y la ponemos en el cielo, adelante morisco guerrero, en el mar no es Sánchez, Rivenceremos, y tu escudo brillará. El atleti salta al terreno de juego, no son jugadores, son unos guerreros, somos campeones, no lo merecemos, le echamos cojones. Y cuentan que en 1974, nace una pasión en nosotros, que no deja de crecer. Jugando al balón eres el mejor de todos, ahí todos somos uno solo, y hasta el fin te llevaré. Jugando al mojí atleti, cuando el viento suple fuerte volaremos, amarillo y negro son mis sentimientos. La torre de vela y la ponemos en el cielo, adelante morisco guerrero, en el mar no es Sánchez, Rivenceremos, y tu escudo brillará. La torre de vela y la ponemos en el cielo, adelante morisco guerrero, en el mar no es Sánchez, Rivenceremos, y venceremos, y tu escudo brillará.